Con ofrendas tradicionales y como cada 15 de mayo, se celebró a San Isidro Labrador en la comunidad del Jobo, ubicada al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. Y hoy es el mero día, el día de su fiesta del Señor, San Isidro Labrador, y recibimos ofrendas de los ejidatarios, que consisten en, pues nos traen animalitos, huerquitos, borreguitos, gallinas, maíz, es una ofrenda que ellos traen cada año. En este día, las personas que se dedican al campo, ofrecieron sus semillas en una misa para que fueran bendecidas, y así agradecer por un año más de cosechas. Sí, se celebran los nueve días de su rosario, la misa, y los ejidatarios que meten sus enrames a las doce del día, y así, ambos, se ayudan a uno, se aprovechan a uno de la unidad. Así ya tiene años que lo celebran la fiesta. El templo de San Isidro, en la comunidad del Jobo, data del siglo pasado. A este santo, lo relacionan con el inicio de las lluvias, y las buenas cosechas. Los campesinos traen su semilla, es bendecida, y esa semilla es sembrada en el campo, pues ya para las cosechas. La tradición, la fe de cada campesino, pues mi semilla está bendita y voy a tener buenas cosechas. Un rato curioso, ayer llovió, nosotros teníamos un problemita de, para, teníamos que regar la calle para que no hubiera polvo, y miren, vino el agua de la lluvia del cielo y ya no tuvimos que regar. En esta comunidad ubicada al suroriente de la capital chiapaneca, las personas pudieron disfrutar de nueve días de diferentes actividades tradicionales, teniendo el 15 de mayo como el día principal de su santo patrón. Esta capilla fue fundada en 1968, se comenzó a construir, sí. ¿Y desde entonces? Desde entonces empezamos una capilla y ahorita ya es una capilla completa. Antes que nos visiten, acá es una fiesta religiosa, no se permiten bebidas alcohólicas, sino que es una fiesta religiosa. La invitación es para todos, que vengan a compartir con nosotros. Para Alerta Chiapas, Erich Andomi.